Hemos echado un botón aquí recién deteniendo a unos venezolanos de mierda que andan para variar juegando acá en Chile. Esa que chicha viene a hacer a nuestro país a puro robar, a puro saquear, güey, y a contagiarlo del COVID. Que quede toda esta mierda grabada para que todos sepan, güey. Mira como se gritan los güeyes como que se le vienen haciendo algo. Yo dejo rejito de esta mierda porque vean que carabineros no le están haciendo nada. Mira como se golpea. Estoy grabando. Mira como se pega solo en la cabeza. Se está pegando solo en la cabeza para poder culpar a carabineros de que lo están haciendo fuerza pública. Esto no es abuso de poder, es justicia. Esto no es abuso de poder. No, no es abuso de poder. No, no, no. Te golpeaste solo, imbécil. Te golpeaste solo. Te golpean solo para después justificar ante la justicia. Se crean una blanca paloma y no solo una blanca paloma. Yo soy su oficial de ejército en retiro. Se golpean solo para que después culparan por los pobres carabineros, güey. No es justo. Mira, mira el show que está haciendo. El show que hace. El show que hace. Esto es show. Ay, mi mano. El show. Ay, jefe. Mira la moto con la que andan y no tienen plata. ¿Para qué? Para robar. Ah, los motochorros, los ladrones. El otro está quieto en el suelo, pero él se la sabe. Quédate tranquilo y te vamos a saltar. Quédate tranquilo y te vamos a saltar. El show se lo saben de memoria. Se lo digo desde ya. Esto es show. Esto es show. Y más encima se agrede solo en la pared. No es justo. No es justo. Yo como su oficial en retiro de ejército, Cindy Salina dejó esto por audio y video. Ay, qué puro sacarlo del país nomás. Están puro deseando aquí. Y esto lo voy a hacer público y lo voy a subir también para el ejército. Para que tengan claro. Soy yo, la sargenta primero Cindy Salinas Torres de ejército en retiro que vengo saliendo de Caprivena. En plena avenida Arturo Prat. El medio show que hicieron. Qué bueno que se lo lleven detenido y esto está todo grabado. Y lo voy a subir al gallinazo. Porque no es justo. No es justo. A carabineros le pegan en la playa y los derechos humanos. Y cuando los carabineros... Ahí no hay carabineros. Bien, me parece fantástico, fantástico, fantástico que haya pasado esto. Esto lo voy a subir al gallinazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.